¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como todos los días está con nosotros nuestra coqueta, la bellísima, la engreída, la pillina pillina, Nicolása. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo lunes! Gracias, papi, mi novio. Mi novio me pone luces acá. ¡Eso! Gracias, feliz lunes. Empezamos la cenada con mucha energía, muchas pilas. Hoy es lunes. Empezamos esta semana con mucha energía, como debe ser siempre. ¿Cierto, Piso? Oye, Nicolása, ¿tú desde qué hora aproximadamente te maquillas? Porque siempre estás hermosa, rebosante. En botox. En botox. En botox estaré yo. No, yo me levanto temprano, me levanto a las 6 de la mañana porque hay que prepararle el desayuno a Tadeo para llevarlo al colegio. Hay que hacer la lonchera, hay que prestar el carro y todas esas cosas. 6 de la mañana de lunes a viernes. Y a sábados a las 5. ¿A las 5? ¿Por qué? Ah, ¿verdad? ¿Por qué te vas, no? Porque me tengo que ir a chancar. Me vas a chancar. Me vas a chancar, me vas a chancar. Todos los fines de semana. ¿Y a qué hora ya estás dormida, Nicolása, tú? Normalmente a las 9 y media, 10 de la noche. Ah, bueno. Ya, o sea, duermes sí o sí tus 8 horas diarias, más o menos. No, porque me despierto a las 4. Ah, su madre, Nicolása. Es la promoción, la promoción de despierta a las 4. Pero aún así, con pocas horas de sueño, estás regia. No tienes arrugas, Nicolása. Yo ya quisiera estar así como tú. Sí, lo que pasa es que estoy hecha de buena espuma. O te pones la clara de huevo, porque dicen que la clara de huevo es buena para las hamburguesas. Pero de codorniz, tiene que ser de codorniz, no de gallina, de codorniz. Ah, mira, a eso no la sabía. Ah, ya vi, todos los días. Voy a probar, de codorniz. De huevito de codorniz. Ah, mira, tú. Hasta donde yo sabía, el huevito normal y el de codorniz se come con su salsita, con su quimito. No, la clara cruda, pues, la clara cruda. Pero hay ciertos ingredientes de la naturaleza que ayudan a la piel, como el pepino. Como el pepino que te ayuda a refrescar la piel. Como la sábila también. La sábila es muy buena. El tomate, por ejemplo, cuando uno tiene insolación y está ultra quemado, te pones tomate en rodajas y solucionamos. No, y la sábila también. Por ejemplo, también. Hay jensitos de aloe incluso. La papa, por ejemplo, rodajas de papa para cuando uno tiene un golpe o alguna picadura, que se te hace un ronchón, agarras rodaja de papa y te la pones y te desinflamos. Y tomate para el... Tomate para la insolación. Para la insolación. De ahí le pones un poco de sal, pimienta, tu limoncito y te prepara la ensalada. El tomate todo caliente sale. Mientras que te va doliendo, ahí te vas preparando también tu ensaladita. Y quienes nos van a hablar de productos naturales son Vanesita, Trevejo y Genaro, que más adelante se enlazan con nosotros. Y como todos los días, tenemos que darle la bienvenida a nuestro queridísimo... ¡José! ¡Hola, José! ¡Hola, José! ¡Ahora sí, señor director! Queremos conectarnos, queremos estar más conectados con la gente. Así que cuando usted quiera, esto empieza así. ¡Eso! El día de hoy vamos a hablar sobre los ejercicios para embarazadas en el segundo trimestre. Además, también recordemos que... Tercer. Tercer trimestre. Ajá. En el tercer trimestre. Muchísimas gracias, mi querida. A cada trimestre tiene sus rutinas. Y hoy vamos a conocer la del tercer trimestre aquí en el programa. Yo me acuerdo uno de los ejercicios que hacía también ya para dar a luz previos días, era sentarme en una pelota de yoga y ahí tenía que estar saltando, moviendo la cadera para que ya al momento del nacimiento, pues la cadera se expanda y no sea tan doloroso. Caminar también ayuda un montón, ¿no? Pero todo suavecito, sobre todo ya cuando estás ya a punto de dar a luz. Todo con cargos. ¿En qué mes? ¿En qué mes? El tercer trimestre, ya los últimos. Octavo, noveno mes. Mi hija nació a siete meses, ya no lo aganté, agarré una botella, soplé y salió como un corte. Estaba harta, estaba harta. Bueno, yo tampoco llegué a los nueve meses, a mis dos hijas nacieron a los ocho meses y medio, ¿qué es? Generalmente lo que se cree, ¿no? El mío salió a los siete, sin incubadora y sobrevivió. Hierba mala. Hierba mala, es el loco. Felimenta que es el hijo, ¿no? Felimenta que es el hijo. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, viene a visitarnos nuevamente Miguel Figueroa y vamos a hablar sobre las palabras que transforman. Lo hemos hablado muchas veces acá, sobre la comunicación asertiva, lo que pensamos, somos, ¿no? Lo que se piensa, se crea. Y hoy vamos a hablar de ese tema muy bonito e interesante con el gran Miguel Figueroa. ¿Qué más tenemos el día de hoy? Por supuesto, mi querida Uchi, que un día lunes no puede empezar, nosotros, sobre todo los peruanos, lo sabemos, sin una buena alimentación que vamos a almorzar el día de hoy, desde las diez de la mañana como es ahora, ya vamos pensando qué es lo que vamos a almorzar el día de hoy. Pero las mejores recetas. ¿Cuáles son? Del país entero, mi querida Uchi. ¿De quién? De nuestro influencer número uno de comida peruana. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Nuestro querido Pizu, que nos va a placer! El día de hoy vamos a comer muy sabroso. Es un día de lunes, es un día de albóndigas, así que vamos a hacer unas albóndigas, sofás, buenasas, para empezar con pie derecho a la semana. ¿Qué tal? ¿Se nota que he tomado café? ¿Se nota que he tomado café? Más o menos. Con 18 cucharadas de maca. Se nota que te has cuarguiado el fin de semana. Mi querido Pizu. No, pues, pero te has quedado activado con esa energía de la... Ah, sí, obvio, obvio. Mi querido Pizu, por favor, desátame esta duda que tengo. Este nudo cerebral mental que tengo, la albóndiga, díese de... ¿De qué? De carne de re. Carne de re. Vamos a hacer, claro, de carne de re. Pero la albóndiga es la redondita, ¿verdad? La redondita, claro. La bolita, la bolita. Vamos a poner su bolito, un poquito de harina, la vamos a dolar bien y luego vamos a hacer un estofado con su zanahoria, con sus albertitas, con un estofado de pollo, pero esta vez de albóndiga. Con su papita amarilla acompañada. ¿Y por qué se llama albóndiga, mi querido Pizu? Mira, ¿sabes? Yo podría decir cualquier cosa, pero la que realmente yo sé que sabe eso, la que sabe bien, la que no falla, y si no sabe, te dice algo parecido, es Nicolás. ¡Nicolás, lo bucleamos! Sí. ¡Nicolás, assálvame! ¡Uy, se volvió! ¡Nicolás, assálvame, Nicolás! ¿Ah? La albóndiga. ¡Ah, la albóndiga, claro! La albóndiga es una bolita de carne que se hace con su harinita. ¡Eso! Es un huevito que se llama albóndiga. Claro. Sí, albóndiga. Con ve larga, albóndiga. Con razón, Nicolás estaba en espalda, ¿no? Así como alcapone, estaba que se hacía la loca, ¿no? No, como alcapone, pero es albóndiga. Claro, el bon puede ser de bola, entonces es albóndiga, entonces ya está. Tema resuelto, se acaba. No vuelvo a preguntar más. Hoy es lunes, déjame en paz. Hoy no tienen preparados speech. No sé si desataron el nudo que tenía o me confundieron más, pero lo importante es que me hicieron... ¡Qué rica, qué rica! Pero después lo pueden buscar por internet. No, de todas maneras. Es más, más adelante les voy a atender el por qué si ya es malbóndiga. Yo lo voy a buscar, no se preocupen. Les cuento que hoy también tenemos una feria de novios. Nos vamos a conocer una gran variedad de servicios y productos nupciales. Vamos a salir de todo. Una sorpresa en este segmento. ¿Quieren saber cuál es? Tienen que quedarse todo el programa, de 10 a 12. Mi querida Uchi, el día de hoy es como todos los días, es muy especial, pero particularmente hoy. ¿Por qué? Porque es el día de la poesía, es el día del poeta peruano. ¡Pero te pido un aplauso, mi querida Uchi! ¡Bravo! Nicolasa, tú que has sido parte de toda la historia desde la independencia y antes incluso, ¿nos podrías hablar un poquito sobre los poetas más importantes de nuestro país, por favor? ¡Ah, claro! Mira, no, es más, se celebra el día de la poesía peruana por el fallecimiento de César Vallejo. Él escribió un poema que decía, moriré en París con aguacer, un día del cual ya tengo recuerdos, pues se murió en París. Y es día de hoy justamente y por eso se celebra el día de la poesía peruana. Y entre los poetas peruanos, pues tenemos a Blanca Varela, César Vallejo, Javier Heró, César Calvo. Tenemos un montón de poetas, de verdad. Uno de los países que más poetas tiene es el Perú. Es del Perú. De verdad que sí. Es cierto. Tenemos a Reinaldo de Aranjo, Manuel Escorza, también escribía poesía, aparte de novelas. Entonces tenemos una variedad grande, grande, grande de poetas. Y una de las cosas que tú no sabes, mi querida Uchi, es que nuestra querida Nicolasa es poeta. Sí. Ah, ella también es poeta. Y nos va a deleitar con uno de sus poemas el día de hoy. Nicolasa, por favor. No, no, no. Este poema no es mía que dice... Y yo me la llevé al río pensando que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso que se apagaron los faroles, se encendieron los grillos. Y en las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos que se abrieron de puerto como ramos de casinto. Y no quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La voz del entendimiento me hace ser muy comedido. ¿No? ¿De quién es esa? ¿De quién? A ver, ¿quién me dice, pues? ¿Estoy cerca de vos? No, pues, soy un español. Ay, nada. Nada. Escríbanme y díganme de quién es. Escríbanos ahí en redes sociales. Yo tengo un poema. Adivinanza, adivinanza. Ay, Dios mío, qué miedo. A ver, ¿cuál es? Yo tengo un poema. Señor director, prepárese porque me voy a hincar. ¿A su? ¿Te hincas? ¡Oh, su madre! ¡Oh, aló! Todavía te hago la del caballero, ¿ah? Me falta la espada acá. ¿Para mí o para el público? No, para ti, pues, fonte acá. Allá. Uchi, querida. Sí. Uchi, adorada. Sí. Llévame al cine y paga tú la entrada. ¿Qué? ¡Eso! ¡Oh, no! O sea, esto va a ser como la primera vez que me invitaste a salir. No, ya, el sabruchón, el sabruchón, el sabruchón. Ya. No cambia. Ya, mira. Voy a hacer... Un ratito, yo te voy a responder. Yo te voy a responder. Mira. Gohan, vuélvele a decir. A ver. Gohan, vuélvele a decir. Uy, uy, uy. Yo te pago la entrada. Yo te pago la entrada para... Yo te pago la entrada para hacerte feliz. Pero solo si tú me llevas de viaje por todo París. ¡Te llevas! ¡Felicio! Oye, levántese. Oye, ya me escribieron. Acá viene otro. Este sí es en serio. Ya, ok. No basta una pluma y un papel para decirte cuánto te amo. ¡Oh! No, no basta, pues, porque es bastante extenso, mi amor. Pero acá viene la sorpresa del programa, porque tú lo conocen. Conoce su faceta de chef, conoce su faceta de improvisador, conoce su faceta de cantante, bailarín, pero no conoce la faceta del poeta. A ver. ¡Ay, conferencista! A ver. ¡Pisus! El poeta. Bueno, hoy día, la verdad, me han agarrado frío, pero tengo uno en el repertorio que es cortito. A ver, no da mucha risa, pero es de César Calvo. ¡Ah, sí! El hermano, el hijo de Nicolás. ¡Ah, sí! Ok. Y es verdad, y dice así, el amor que no lastima, da lástima. Se acabó. Es rápido. Es rápido. Y existe, y es César Calvo. Sí, sí, es cierto, es cierto. Sí, no, Nicolás. Es cierto. Tan cierto como el que yo dije de Federico García Lorca, La casada infiel. No, un reedito, perdón. No, no te vayas, Uchi. No, espérate, 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 porque yo hice una presentación, escúchame, todo el mundo estaba esperando a Vallejo. ¡Más larga la presentación! Todo el mundo estaba esperando a Vallejo y después, eh, a ver, ¿nos podríamos, por favor, repetir el poema, mi querido? Ni se acuerdan. ¿Nos podrías repetir el poema? Amor que no lastima. Amor que da lástima. Es muy profundo. Tienes que sentarte a analizarlo. Tienes que sentarte a analizarlo. Y encima lo dice mal. No, así es. Encima, amor que no lastima, amor que da lástima. ¡Bravo! ¡Bravo, Nicolás! ¡Bravo! César Calvo. Hermano del hijo de Nicolás. Es verdad. Gracias, más bien. Más bien le queríamos decir a la gente que si tú tienes un poema, o te gustaría dedicarle un poema a alguien, o tienes un poema favorito, escríbanos en nuestras redes sociales porque tenemos nuestro hashtag, mi querida Uch. El hashtag del día de hoy es mi poema favorito es. Mi poema favorito es. Mi poema favorito es. ¿Cuál es tu poema favorito? Uy, uy, uy. Yo soy muy malo con los nombres, mi querida Uch. Por nombre no lo tengo, pero ahí te lo digo. Mi querido Pizu, ¿cuál es tu poema favorito? Eh, solo sé que nada sé. Mi poema favorito es. Sí, es verdad. Mira, mi poema favorito es Los Caballos de los Conquistadores de José Santo Chocano. Y te lo sabes. Los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles, con sus crines relucientes y sus cascos musicales. ¿Ah? ¿Qué tal? Me encanta cómo lo cuentas. Definitivamente Nicolás le pone un toque y cuando lo cuenta que te deja... Le pone el toque Nicolás, pues, mi querido Pizu. Y tú si le quieres poner tu toque, lo puedes escribir en distintas redes sociales, como por ejemplo el Facebook, el Instagram y el TikTok. Pero antes de anunciarlo de las redes sociales, hoy en el bloque de salud tenemos el tema hiperhidrosis excesiva, que es la sudoración excesiva. Si tú conoces a alguien que padece de este tema, pueden hacer las llamadas al 619-0784 o al 619-0781 o hacer las consultas a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como arroba más conectados, que también nos pueden ver por Facebook Live y por Instagram y TikTok, arroba más conectados TV. Ajá, ya sabes, ya tienes nuestras redes sociales. Interactúa con nosotros aquí en el programa porque más adelante podemos leer tus comentarios. Si tienes alguna duda en el bloque médico, ya sabes, también puedes entrar en las historias de Instagram y ahí nos haces la pregunta que tú quieras. Y nos vamos a presentar una super nota de nuestra queridísima Vanecita Trevejo, justamente hablando de la poesía, hablando de los poemas. Vamos. ¡Ay, me haces un saludo! ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Estoy leyendo un poemario. ¡Poesía! ¿Por qué? Porque hoy estamos celebrando el Día de la Poesía Peruana. ¡Poesía Peruana! Por ejemplo, entonces, si yo te digo, hay golpes en la vida... Tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios. Como si ante ellos, la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma. Yo no sé. ¿Serán tal vez los otros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte? Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma. De alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. 15 de abril, Día del Poeta Peruano. En esta fecha celebramos este día conmemorando el fallecimiento de César Vallejo y recordamos su importante aporte a nuestra cultura y literatura mundial. ¡Qué buena nota! Un aplauso para Vanessa, para Genaro y para los talentos de TV Perú. Para todos los talentos de TV Perú que nos han recitado algunos poemas, algunos extractos de los poemas de César Vallejo. Ha estado Jessica, Fátima, Manolo, Jennifer, Santiago, María Gracia, Josué, Muchísimas gracias a todos los talentos de TV Perú, sobre todo por esta nota que justamente redondea un poquito lo que nosotros estábamos hablando a inicios del programa a celebrar este 15 de abril. Y nosotros vamos a seguir celebrando el programa porque nos vamos a la pausa y ya regresamos. Esto es Más Conectados, el magazine que nos une. ¡Ya volvemos! ¡Ya venimos! ¡Tuki, tuki! ¡Ya estamos de reír eso que habíamos mencionado, que hoy día vamos a hacer secuencias de ejercicios para embarazadas en su tercer trimestre. ¡Ya cuando estoy en el último trimestre, ya para París! ¡Ahí están los ejercicios especiales que nos trae el día de hoy Lorena Miranda Personal y Fitness Shweiler! ¡Vamos! ¿Cómo están? ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Saludando! ¡Hola a Lore! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Eso, eso! ¿Cómo estás Lore? ¿Cómo están chicos? Un gusto estar aquí otra vez. A todos buenos días en sus casas. Y sí, pues hoy vamos a ir de frente a la acción porque la semana pasada hicimos ejercicios de embarazadas que en realidad lo podemos aplicar desde el primero, incluso hasta el tercer trimestre, pero un poquito más activo. Y no quiere decir que el tercer trimestre no sea activo, sino que va a depender de si nuestra embarazada entrenaba antes de estar embarazada o si recién empezó en el primer trimestre. Porque lo más importante ahora es liberar la pancita y darle flexibilidad a la cadera. Movilidad. Bastante movilidad, que nuestro bebé se sienta cómodo con el movimiento y que nos ayude al momento del parto. Sí, porque a veces tenemos calambres y nos adorben. Y no solo eso, sino que la mujer pierde mucha movilidad cuando es sedentaria en el embarazo. Le cuesta sentarse, ¿no? O porque le pesa mucho la barriga, se cuesta sentarse y sentarse y después cuando se para, ¡ay, me duele por el peso! Es más, si se hacen muchos saltos, quizás ya es en este trimestre, generamos menos irrigación de sangre en las piernas y vienen las famosas varices. No solo las enfermedades que pudimos hablar de factores de riesgo como aumento excesivo de peso con el porcentaje de grasa, la diabetes que pueda darme preeclampsia, elevación de presión en la sangre. Entonces, hay que tener movimiento de todas maneras para ayudar al bebé a poder bajar correctamente y acomodarse. Hay casos y casos. Lo digo yo porque yo entrenaba un montón y me hicieron cesánea. Sí, pues todo es relativo. Al final... Sí, al final mi hija en el último momento estaba aquí y en un momento se movió y el doctor me dijo, vamos a darte las 40, no he llegado a las 40, nunca regresó y me tuvieron Lore, entonces lo que nos vamos a concentrar ahora son ejercicios básicamente para la parte de la cadera, pelvis, pompas, de repente. Voy a trabajar bastante movilidad de la cadera con un poquito de fuerza, acá tengo dos botellas y como les dije, si la embarazada está acostumbrada a entrenar, ella puede hacer sus ejercicios normales, obviamente evitamos mucho el impacto y a los altos ya en esta temporada ya no. No por el hecho de que al bebé le puede pasar algo, sino por el hecho de que la agregación de sangre es menor. Entonces, como te dije, mucha presión puede reventar mis venas. Ok, empecemos entonces, Lore. Vamos a empezar. El set es todo tuyo, cuando quieras. Listo, muy bien. Vamos a empezar. Aquí tenemos dos botellitas, chicos. Vamos a dejarlas primero de lado porque vamos a comenzar con la primera. Primer ejercicio. Me voy a poner de rodillas, como tengo ya la pancita, la idea es liberar mi pancita. Entonces, si yo tengo la barriguita acá, me voy a poner de perfil para que me vea mejor. Abrimos las rodillas y relajamos los empeños. Voy a poner mis manos a la línea de los hombros. Y lo que voy a buscar es centrar mi tronco. Aquí, en esta posición que se llama cuadriperia, que son puntos de cuatro apoyos, voy a comenzar a hacer eso. Llevar la cadera atrás y regresar. ¿Ok? La idea es que esté bien, bien, bien acomodada con los cuatro apoyos y que lleve la cadera bien atrás. Y hacemos este movimiento. Mira. Atrás, liberando la cadera. Adelante. Puedo ir un poquito más adelante. Mira, si tenemos la barriguita, llevamos un poquito más los hombros adelante y sentimos la extensión de movilidad de mi cadera. Atrás y adelante. Es un excelente ejercicio para ayudarnos a mejorar la flexibilidad de mi cadera y también la movilidad. Mira, trato de llevar un poquito más adelante y atrás. Que los hombros. Primero, la que estira bien empujando la cadera a los talones y acá adelante. ¿Ok? Este es el primer ejercicio. Puedo hacer tres hasta cuatro series de unas doce repeticiones bien hechas. Estamos muy bien, pero que sientas como hojas. El segundo ejercicio. Ahora sí voy a usar las botellitas. Como ya de todas maneras haciendo tres series he calentado mi tronco, mis bracitos, puedo usar poco peso con dos botellitas de agua o dos mancuernas. Cualquiera de las dos está bien. Y lo que voy a hacer es seguir, mira, apoyando mis empeines en el talón, mis botellas o mis mancuernas a la línea de los hombros y vamos a empujar la cadera arriba y luego abajo. Obviamente, ten un mat, una colchoneta para que las rodillas estén cómodas. ¿Ok? Ahora, algunas personas embarazadas, unas mujeres embarazadas me han dicho, unas amigas, que a veces les cuesta porque les duele la rodilla. Si te duele la rodilla, lo haces de pie en media sentadilla y sigo empujando. Un poquito la cadera. Nada más. Porque en el siguiente ejercicio vamos a hacer sentadillas. Pero si no, te mantienes acá y mira, cadera abajo, cuando subas, empuja las botellas. Entonces, baja la cadera, luego estírate, evitando que se te vaya la columna adelante. Para eso, cadera alineada con básicamente las rodillas y nos quedamos ahí. ¿Ok? Ahí no más. Este es el segundo ejercicio. Tercer ejercicio. Ahora sí, nos ponemos el pie. Lo demás vamos a hacerlo arriba. Tenemos las dos botellas. Vamos a separar piernas y vamos a ir a sentadillas. Sentadilla con peso muerto. Mira, de aquí mismo vas a llevar las botellas abajo. Y sí, puedo mantener la separación un poquito más de los pies porque estoy embarazada. No va a pasar nada. Si puedes juntarlo un poquito más y no te incomoda, lo haces. Y vamos a llevar las botellitas haciendo peso muerto y luego a la sentadilla. Lleva la cadera atrás, deslizo y luego abajo. Si tienes la barriguita que es un poquito más grande, pues haces lo mismo. Abrimos más rodillas y abajo empujando porque trabajamos los mismos. Ok, ya tenemos sentadilla cuya siempre que tu piso pélvico esté libre, que no esté con mucha presión. Por eso la sentadilla tiene que ser, depende de tu comodidad. Cuarto ejercicio, ya nos vamos. Mírame, vamos a trabajar piso pélvico de todas maneras porque hay que trabajarlo. Separamos las rodillas un poquito más y los pies igual a la línea de la rodilla. Mira, vamos a levantar la cadera. Acá vas a sentir tu barriguita libre. Sube y que baja y vamos a trabajar glúteos. Le vamos a agregar un poquito de trabajo de pecho y vamos a hacer lo mismo. Mira, flexiona los codos a la línea del pecho abriéndolos y lleva los codos al piso. Primero te alineas y hacemos un press para pecho. Te alineas y vas empujando como si tuvieras una barrita del gimnasio. Entonces vamos a combinar esto. Mira, subimos, acomodas también con los pies. Entonces subimos la cadera y acá, mira, arriba. Uno, dos, tres. Y la idea es tratar de quedarme con la cadera arriba. Ahora, no, Lore, me molesta mucho, es muy intenso para mí. No, entonces hacemos acá arriba. Arriba hago uno, dos, tres y bajo. Inhalo, exhalo, meto un higuito ahí, aprieta glúteos y hago tres repeticiones. Y así puedo hacer al menos unas ocho a diez repeticiones, pero siempre apretando desde los glúteos. Ok, estamos terminando, falta solamente uno. Y bien, aquí ya aumentamos el trabajo de fuerza, hicimos entradilla, peso muerto. De todas maneras, ahí te voy a decir cuántas van a ser al final de cada una. Para terminar hacemos una secuencia cardio. Rotación con rodilla, mira, vas a llevar el codo hacia el lado de la rodilla que levantas. Uno, dos, uno, vamos, dos, ahí. Uno, dos, empujamos un lado, el otro. Entonces hacemos rápido, uno, dos, al menos unas veinte. Después viene rodillita atrás, levantamos bracito. Uno, dos, tres, abajo. Hacemos veinte acá, la otra pierna atrás, veinte acá. Bien. Y si eres una embarazada un poquito más atrevida, terminas con esto. Sentadilla, talón. Sentadilla, talón. Sentadilla, talón. Veinte, 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 terminas tu trabajo casi HIIT de intensidad cardio y es todo. Y ya estamos. ¡Bravo, bravo! Lore, mientras que yo te veía, yo decía, y la barriga. Falta la barriga. Falta la barriga. Claro, porque todo eso obviamente, Lore, planita, pero todo eso es para embarazadas. Entonces hay un sobresfuerzo. Esa posición de niño que hemos hecho, que la usan regularmente en yoga, que es... Este, ¿cómo se dice en las posiciones idiomas? Anaso. Asanas, las asanas. Asanas. Asanas es una postura que se usa bastante en embarazadas. Porque es una posición que ayuda bastante a aperturar la cadera. Bastante. Entonces, haciéndola de una forma más activa, comenzamos a trabajar la espalda, el abdomen, la cadera, las piernas. Entonces, haciéndola, como les decía a todos, entre cada ejercicio, anótenlo bien, tres, puedes hacer hasta cuatro veces si ya entrenas, y repeticiones de 12 hasta 15. El final, sí, cuando hemos hecho el cardio, pues los talones, la rodillita y las rodillas acá, sí te invito a cada 20 de cada uno, 20, 20, 20, y que lo puedas repetir las veces que tú creas conveniente para hacer un cardio. ¿Cuál es la importancia de estos ejercicios? ¿Son para la cadera, para expandir la cadera? Por ejemplo, la de las rodillitas, con el talón y luego con las botellitas, se trabaja igual. En otro ángulo, pero seguimos trabajando el flexor de la cadera. Es súper importante. Y para las personas que están en casa, para las embarazadas que están en casa, pero quieren un poquito más a detalle, ¿cómo te pueden ubicar? Sí, bueno, acuérdense, chicos, como nos vemos todos los lunes, yo estoy en Instagram con Lorena Style Fitness, en Facebook, como Lorena Miranda, contactos personalizados para entrenamiento, sea small group, sea personal, 936-018-529. Y pues, aquí estoy para lo que sea disciplina de entrenamiento, musculación o también sí. Tengo un pedido. No, tengo un pedido. Lo que pasa es que yo sufro de la espalda. Entonces, he estado alejado del ejercicio mucho tiempo, por ende, ya ahora sí todo mi cuerpo me está pasando la factura. ¿Estiramientos para espalda? Estiramientos y fortalecimiento del músculo de la espalda, que además es importantísimo para las personas que tenemos problemas en la columna, que si tenemos los discos pegados, que si de repente alguna hernia, la base es fortalecer nuestra espalda. Así que, Lore, la próxima semana lo podemos hacer. Sí, mira que en mi Instagram yo tengo estiramientos, tengo unos videítos de estiramientos para zona lumbar y para espalda completa, pero vamos a aplicarlo porque hay ciertas disposiciones para personas que tienen ya ciertos también diagnósticos, como las hernias, pero todos tenemos que estirar porque es un entrenamiento para. Sí, yo no tengo hernia, bueno, hace seis, cinco años me revisé, yo no tengo hernia, pero sí tengo lumbar y tengo ciática, y a veces se me juntan como este fin de semana pasado. Y es insoportable porque ni siquiera echado... Sí, huele horrible, yo sé. Oye, es un dolor que echado en la cama duele, la lumbargia duele. Lo que pasa es que ahí con los estiramientos, como vamos viendo también el tema del embarazo, porque hay mucha también carga de espalda, y lo que genera la lumbargia no solamente viene por un problema genético, porque ya viene una predisposición de columna, que normalmente viene la rectificación, que es cuando se desalinean, y vienen todos los problemas osteomusculares. Ahí se sobrecarga la espalda, y entonces... Perdóname, Lore, eso me parece, ya es una falta de respeto. Esto ya es una falta de respeto. Miren lo que le chuletean a la Uchi para que lo anuncie el próximo lunes. Aquí está. ¡Oh, yeah! Yo decía lo mismo hace tiempo. Pero hay que tenerle la real maya para que la cintura. Lore, a mí no me motive porque yo te cuento que yo salgo a la calle con esas leyes. Pero este... Uchi, pues... ¡Que se ponga una! Uchi, Uchi, ¿qué pasa? Claro, yo camino bien atrás de él. Bien, yo te alcanzo. Anda avanzando, anda avanzando. Bueno, Lore, muchísimas gracias por estar con nosotros. El otro lunes lo hacemos entonces. El lunes, entonces, de todas maneras. Voy a venir, voy a traer mi ropa. Pero de verdad... No, 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 se lo prometo a usted. Ya, mira, ya ha prometido. Me voy a dedicarme porque una persona que estira espalda tiene menos sobrecarga siempre. Así que, para que te lleves el artículo. Ok, perfecto. ¿Qué hago con nosotros? Un aplauso para Lore, por favor. ¡Bravo! Acá está el compromiso, ahorita lo firmo. ¡El lunes! Ay, por favor, vergüenza nacional, por favor. Se lo pido. Vamos a la pausa, ya regresamos. Si no me quieren dejar el programa, tú me lo pueden decir, yo me retiro, ¿ok? La gente no se merece. Ya estamos de regreso y ahora vamos a hablar de la hiperhidrosis, la sudoración excesiva que podemos tener en algunas partes de nuestro cuerpo. Y para hablar del tema está con nosotros el doctor Mardonio Euskatique, cirujano de tórax y cardiovascular. Doctor, bienvenido. Gracias. Para empezar, ¿de qué se trata esta enfermedad? Esta enfermedad es debido a una hiperactividad de un nervio que tenemos todos los seres humanos que está alojado en la caja torácica, que se llama nervio simpático. Es un nervio que va, digamos, a estimularse y va a trabajar de forma independiente a nuestra voluntad. Nosotros, cuando estamos expuestos a un ambiente cerrado, estamos haciendo ejercicios, sudamos porque el cuerpo a través del sudor puede enfriarse. Cuando tenemos a un niño que hace fiebre, le colocan una ampolla para bajar la fiebre y el niño empieza a sudar. Y es allí cuando baja la temperatura del cuerpo. Pero, ¿qué ocurre en estos pacientes que tienen esta enfermedad? De forma anormal, cuando están en un ambiente fresco, cuando están en reposo, empiezan a sudar abundantemente, sobre todo a nivel de las palmas de las manos, a nivel del rostro y a nivel de las axilas. Y es algo que no pueden controlar. Las mamás en la etapa escolar los llevan a los psicólogos pensando que de repente hay algún problema de ansiedad, nerviosismo o algún trauma, algún trauma en el niño. Pero a pesar de las terapias, el niño sigue con la sudoración a nivel de sus manos, a nivel del rostro y ya llegada a la etapa de la adolescencia, incluso es víctima de bullying por parte a veces de los compañeros. No tocan la mano mojada del niño y le hacen bullying o a veces estos pequeños, por esa vergüenza que sienten a veces de poder relacionarse con sus otros compañeros, tienden a ser muy solitarios, a evitar los grupos sociales. Ahora, doctor, ¿esto en qué momento deja de ser normal? Muchas veces me ha pasado de saludar de repente a una persona y se siente un poco sudada su mano. Sí me ha pasado de repente de saludar a una persona que tiene muchísimo, muchísimo líquido en la mano. Ahora, ¿esto es normal? ¿No debería de sudar nunca las manos o ya esto es un principio de la enfermedad? Normalmente uno suda a nivel de la espalda o el pecho o a veces la frente, cuando estamos a veces muy abrigados, por ejemplo. Lo anormal es que estas personas, uno ve sus manos y las tienen completamente mojadas, incluso a veces hasta botean los dedos. Yo he recibido casos de pacientes que tienen este problema de forma muy severa, inicialmente han sido manejados por dermatólogos, con antitranspirantes, cremas, jabones, pero lamentablemente a veces es incontrolable. He tenido pacientes que evitaban a veces ir a fiestas, a reuniones sociales, porque decían, me encanta la música salsa, pero tengo un pavor para poder bailar con esa persona, porque tengo temor a que sienta mi mano mojada y sienta ese rechazo. A veces es cierto, las personas que tienen este problema de su oración excesiva de manos evitan el saludo tradicional con el apretón de manos, justamente porque a veces notan el gesto de la otra persona de rechazo. Y eso les va a generar un problema psicológico de mucha ansiedad, preocupación constante cuando están en un ambiente extraño, con gente que no conocen y mucho nerviosismo e inseguridad. Y es algo que también le genera problemas en el entorno laboral, porque yo recuerdo a una paciente que trabajaba con el celular y me decía, doctor, tengo que cambiar cada tres meses de celular porque termino malográndolo, porque mi mano está completamente mojada y termino malográndolo. Otro paciente que era de hockey, doctor, no puedo manejar los equipos electrónicos, termino malográndolos, los teclados, termino malográndolos. Cuando voy al banco no puedo poner mi huella digital porque tengo la mano completamente mojada, me la tengo que estar secando. Esto genera un impacto en el entorno social, en el entorno laboral y en el entorno personal psicológico del paciente que sufre este problema. Doctor, decía el nervio, perdón, el nervio simpático, ¿verdad? Que no es nada simpático. Se pone antipático. Definitivamente, es un nervio antipático. Pero ese nervio se puede operar. Sí, gracias a Dios, en los casos muy severos existe la cirugía de tórax, que es la simpatectomía toracoscópica, donde vamos a ingresar a la cavidad donde está este nervio detrás de los pulmones. Y a través de cortes muy pequeños, menores a un centímetro a nivel de las axilas, vamos a identificar al nervio. Y una vez identificado, lo vamos a seccionar a diferentes niveles para anular de forma inmediata y permanente ese sudor de manos o de axilas o de rostro que padecen estas personas. Doctor, tengo, te conozco a una persona con este problema en las manos. Suudaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eran las manos y las axilas, ya de manera exagerada. Y él decidió hacerse una intervención. Cuando pasa poco tiempo, que ahora han sido tres meses, cuatro meses, que sí, efectivamente, ya las manos, las axilas, no había ningún problema, pero esto se le trasladó a las piernas. Y de manera mucho más agresiva, incluso, que en las manos y las axilas. Al punto de mojar pantalones. O sea, se ponía el pantalón y a los minutos ya estaba mojado. Ese efecto colateral que estás mencionando se llama sudoración compensatoria. Y efectivamente, puede aparecer en la mayoría de los pacientes posoperados de este problema de hiperhidrosis. Y es un sudor que efectivamente puede aparecer a veces en la zona de la espalda, en el pecho, en el abdomen o las piernas. Y es algo que, obviamente, nosotros como especialistas, antes de la intervención quirúrgica, conversamos con el paciente que puede ocurrir. Muchas personas ponen una balanza entre, digamos, que les sude, por ejemplo, la espalda, que es lo más frecuente, y que las manos queden secas o el rostro quede seco. Y muchas de ellas prefieren la cirugía. Entonces, es algo que, obviamente, nosotros como especialistas tenemos que hablarlo en el momento de la consulta con los pacientes, para que cada paciente, de forma individual y, digamos, subjetiva, tome una decisión final, ¿no? Porque efectivamente es un efecto colateral, no es una complicación en realidad, es un efecto colateral que puede ocurrir y que por ello es importante también la transparencia del especialista para poder informar al paciente de esos posibles efectos colaterales. Doctor, tenemos una primera llamada de Pamela de San Juan de Miraflores. Adelante, Pamela, buen día. Buenos días, buenos días con todos. Buen día. Quisiera hacer una consultita. Lo que pasa es que yo tengo un niño que tiene ocho añitos, en realidad es mi sobrinita, y siempre suda sus manitos, siempre están arrugaditas, sus pies también, muy, muy, muy sudoroso. Y quería saber si es que hay un tratamiento para ese edad, ¿no? Porque son muy pequeños, tienen ocho añitos, ¿cuándo? Le entendí, creo que las manos me sudan. Un niño suda mucho. Lore, de repente tú has podido escuchar ahí en su edad. Tiene ocho añitos, tiene ocho añitos, un poquito. Sí. Su sobrinita suda mucho a sus manos. Lo que pasa es que tiene ocho añitos y suda mucho sus manos. A sus manos. Sus pies también. En las manos, sí. Siempre las tiene muy arrugaditas. Ay, se le pone arrugaditas. Se le pone arrugaditas, sí. Efectivamente, por el problema de la humedad, existe tendencia a los pacientes a sufrir de micosis superficial. En el ambiente, a veces, en las superficies que tocan, en la calle, pueden tocar objetos que están contaminados con hongos. Y efectivamente, cuando la mano está húmeda, se puede colonizar de hongos. Y pueden tener las manos arrugaditas, se les pelan las manos. Y no solamente a nivel de las manos, sino también a nivel de las axilas. Hay muchas personas que sudan tremendamente las axilas y les genera infección por hongos y mucha picazón y mal olor. Y es por ese motivo que una de las alternativas es la cirugía. En el caso de personas que tienen que exponer frente al público, les suda tremendamente la cara, parece que recién se lo hubieran lavado. Y también ese problema le genera ansiedad y es un círculo vicioso. Esta enfermedad es hereditaria. Las personas que tienen este problema lo pueden, digamos, heredar a los hijos. Entonces, gracias a la operación, se corta ese círculo vicioso. ¿Y a qué edad se puede cooperar? Muy buena pregunta. A partir de los 12 años. A partir de los 12 años después de la etapa de la pubertad, es posible realizar esta cirugía, que es una cirugía ambulatoria de bajo riesgo. Dura una hora aproximadamente la operación. Y lo más importante, como les digo, es la evaluación. Sopesar en una balanza entre que las manos, el rostro quede seco, a cosa de repente que la espalda quede un poco sudorosa. Ahora, doctor, esto puede ser, supongamos, yo siempre me pongo el ejemplo de las personas que nos están escuchando en casa. Me opero de la sudoración en las manos, supongamos, y de pronto me sale en las piernas o en la espalda. ¿Me puedo volver a operar? Ajá. Acá en el Perú, en realidad, todavía no se está haciendo esa intervención quirúrgica. Yo te puedo comentar que hay una intervención que es para, es la cirugía del sudor compensatorio, que ya se está realizando en Brasil y que ya tienen algunos casos reportados, en el cual prácticamente se secciona gran parte de la cadena simpática, que es una alternativa desde el punto de vista quirúrgico que se está haciendo, pero todavía está en curva, digamos, de ver los resultados a mediano y corto plazo. Y bueno, sí es muy probable que ya lo vamos a empezar a realizar acá en nuestro país, pero queremos ver los resultados en el caso de nuestros vecinos para ver el efecto, sobre todo, de la evolución de esta enfermedad. ¿Esto puede llevarnos a deshidratarnos? Sí, definitivamente sí. Cuando la sudoración es muy agresiva, es muy intensa, efectivamente, el paciente puede deshidratarse y siempre va a tender a tener mucha sed. Siempre van a verlo constantemente tomando agua, ¿no? Porque tiene mucha sed. Doctor, y cuando, digamos, la sudoración excesiva es causada por un aspecto emocional, ¿esto debe ser tratado con un psicólogo a la par con un tratamiento oral? Sí, hay sudoraciones excesivas que son secundarias a problemas psicológicos, ansiedad, nerviosismo, que efectivamente no están relacionados al tema de la sudoración primaria que aparece en la infancia, ¿no? Y es algo que nosotros evaluamos en consulta y obviamente si vemos que hay algunas causas secundarias, no solamente temas psicológicos, sino también problemas de tiroides, problemas de diabetes, la misma etapa de la menopausia que en las pacientes que pasan por esta etapa tienen muchos bochornos, la sudoración también puede generar sudoración excesiva. Problemas oncológicos ocultos, neoplasias ocultas pueden generar también sudoración excesiva. Entonces, es importante la evaluación inicial en consultorio de cirugía torácica y si nosotros como especialistas vemos que probablemente se trate de una sudoración secundaria, primero se maneja el problema de fondo a través de medicación, que existe medicación para poder controlar también la sudoración excesiva por parte sobre todo de la especialidad de dermatología. Y en los casos que a pesar de la medicación no se pueda controlar, ya viene, digamos, el tratamiento quirúrgico, ¿no? Que es la simpatectomía que es la que yo realizo, la cirugía del sudor. Tenemos otra llamada. Wendy del Callao. Wendy, querida. Wendy, ¿cuál es tu pregunta para el doctor? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Lo que quisiera saber es, yo tengo sudoración en las manos, en los pies, y bueno, últimamente también en el rostro, ¿no? Eso se activa en cualquier momento. A veces no es necesario estar en un momento tenso como para que se me active. Entonces, lo que he notado que los días que hace calor, por ejemplo, temporada de verano, me salen una especie de granitos con líquido, o sea, como si fuera tipo honguito, pero de ahí en temporada de invierno desaparece. Vaya, es por temporada. La infección por hongos es muy frecuente en época de verano y mientras más húmeda esté la zona de la piel, más posibilidad de que se infecte con hongos. Y es muy probable que la paciente que nos ha llamado tenga este problema. Ahora, ella menciona que tiene sudoración excesiva de la cara, de las manos y de los pies. La cirugía es 100% efectiva para la sudoración de manos. En el caso del rostro, la efectividad es 90%. Y en el caso de los pies, sí, la efectividad no es tan alta, es 50%. Entonces, eso también es importante que lo sepan nuestros pacientes. Yo estoy haciendo albóndigas ahorita en la cocina, pero quiero ver si mi cocinero está sudando. Y si está sudando, de una vez le quitamos lo simpático y le ponemos antipático. No, no hay que hacer mucho, no hay que hacer mucho, Nicolás. Ahora, esta sudoración excesiva puede causar, como le pasaba a la llamada, a la señora que estaba llamando, el brote de granitos. Sí. Los niños también les pasa eso, porque tengo a mi hija menor también, a veces regresa del colegio, obviamente ha jugado, pataleado y todo. Y viene con una dermatitis. Una dermatitis, no siempre. Por ejemplo, en los bebés que usan pañal, siempre está húmeda la zona y a veces tienen la dermatitis del pañal. O sea, esa sudoración a veces genera infección por hongos y también a veces por bacterias de la misma piel. Entonces, por ese motivo es importante la evaluación. Si de repente vemos que hay mucho impacto en el tema de salud de estos pacientes, una alternativa es la cirugía, que es una cirugía en la cual se hace la operación y el efecto es inmediato. O sea, no hay que esperar un día, no hay que esperar una semana. O sea, una vez que se secciona el nervio, las manos quedan completamente secas, las axilas y el rostro queda completamente seco. Yo les digo, es importante sobre todo valorar el efecto de sudor compensatorio. Yo creo que ese es el principal punto para saber si realmente el paciente desea operarse o no. Nosotros como especialistas tenemos el deber de decirle al paciente, ¿sabe qué puede ocurrir este efecto? Y la decisión personal, ¿no? De poner una balanza. Porque yo recuerdo a muchos pacientes que me decían, doctor, no me interese que me sube otra parte de mi cuerpo. Yo lo que quiero es que mis manos estén secas porque yo trabajo con las manos. O quiero que el rostro esté seco porque siempre estoy expuesto al público. Entonces, obviamente, nosotros como especialistas no debemos informar todo. Eso es lo más importante. Y eso es lo que nosotros queremos aquí en el programa, que ustedes tengan la información correcta de boca de los expertos en nuestra salud. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros aquí conversando. Gracias, Ursula. Christopher, un placer estar nuevamente aquí en Más Conectados. Y por supuesto, los invito siempre a seguirnos en nuestras redes sociales donde pueden tener mayor información de cómo es esta intervención quirúrgica. Muchas gracias. Gracias, doctor. Uchi, nos vamos rápidamente a la cocina donde está Pizu con Nicolás. ¡Ja, ja, ja! Ya estamos acá. Ya sabemos qué son las albóndigas. Vienen de la cocina árabe. Al-bóndigum, que quiere decir la bola. La bola, por eso son bolitas. Son bolitas. La mayoría de los postres también vienen de los árabes. Fueron influenciados durante los 800 años de ocupación de los árabes a España. Y de ahí nos llegan a nosotros los postres, como el alfajor, la almojábana y todas esas cursos. Eso es lo que me encanta, Nicolás, es siempre con la información correcta. ¡Obvio, güey! Si no lo sabe, lo busca. Siempre nos salva con toda la información. Pero yo no sabía lo del albóndigas. Me agarraron esta mañana. Te agarramos frío, te agarramos frío, te agarramos frío. Pero el turrón, por ejemplo, sí viene de origen árabe. ¿Ah, sí? Claro. ¿De doña Pepa? No, el de doña Pepa fue el invento de la señora Pepa. Ok. Ya, vamos con la receta. Vamos con la receta. Pónchala, por favor. Y para estas albóndigas estofadas o estofadas de albóndigas necesitaremos 500 gramos de carne molida. 500 gramos de carne molida. Un huevo. ¿Uno nomás? Uno nomás. Uno. Sal y pimienta. Sal y pimienta. Dos cucharadas de harina. Dos cucharadas de harina sin preparar o preparar? Sin preparar. Sin preparar. Dos cucharadas de pasta de tomate. Dos cucharadas de pasta de tomate. Dos cucharadas de ají amarillo. Dos cucharadas de ají amarillo. Dos cucharadas de ají colorado o ají panca. Dos cucharadas de ají colorado o ají panca. Una cebolla morada. Una cebolla morada. Una zanahoria. Una zanahoria. Hongos y laurel. Hongos y laurel. 50 gramos de arvejitas. 50 gramos de arvejitas. Tres papas blancas o amarillas, la que tengas ahí. Tres papas, la rosada que está barata ahí. La rosada. Tres papas rosadas. Y dos tazas de arroz. Dos tazas de arroz. Bastante ingrediente, ¿no? Es que es una fusión, ¿no? Es como un estofado de carne, de pollo, pero con las albóndigas. Es una fusión ahí. Una fusión funcionada. Exacto. Así que vamos a empezar. Acá tenemos la carne molida y le vamos a agregar sal. Con poca grasa. Porque a veces venden una carne molida que tiene mucha grasa. Y esa es más sabrosa en realidad, ¿no? La que tiene más grasa y más sabrosa. Pero si lo quieres por salud, sí, de todas maneras, mientras más magra, mejor, ¿no? Sal, pimienta, comino. Y también le vamos a poner un toquecito de arroz. Querido Pizu, al decir, al mencionar y referir, magra, ¿qué quieres decir? Sí, yo también le quería preguntar. Magra. Magra. Es más, es pura carne, ¿no? Ah. Menos grasa. Más sano. Claro, por ejemplo, la panceta tiene bastantes partes de grasa. Y en cambio la pierna, por ejemplo, es magra, ¿no? No tiene grasa. Carne, 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 sí. Carne pura. Es todos los días. Le vamos a agregar un poco de harina para que le dé cuerpo. Y esto lo vamos a ir amasando. Yo no tengo panceta, tengo panchota. Pizu, ¿y en vez de harina se le puede echar pan molido? Claro, pan molido, harina, galletita. Cualquier tipo de carbohidrato que pueda ligarlo, ¿no? Ah, ok. O sea, hasta maní molido te liga. Ah, ¿también? Claro. Y ahí le estamos poniendo una grasa saludable. Claro, claro. Si lo ves por ese lado, claro que sí. ¿No haces con la carne cruda? ¿Ya le estás modificando el sabor? ¿Con la carne molida cruda? Con la carne molida cruda, claro. Yo pensé que se cocinaba la carne porque la albóndiga no quede cruda por dentro. No, es que esto se va a dorar primero, Nicolás. Ya. Y luego la vamos a cocinar en su propia... Claro. Ah, como la... A verbir en su propio guiso. Y no es la albóndiga roja, pues de sal solo a salsa de tomate. Ya. Es como la del estofado que tiene sal, pimienta, comino, ají y pan, que es amarillo, zanahoria en rodaja, alberjita. Esto es como la boloñesa con... Con la albóndiga. Ya, ya sé lo que es albóndiga. Ahora, de repente también para la gente que no le gusta la carne puede ser con pollo que lo mete en un procesador. Por supuesto. Entonces tenemos nuestras bolitas y las vamos a pasar por un poco de harina por todos lados para que de paso despece nuestro estofado y dore la harinita. Ah, chiquita. Así lo vamos a hacer. Claro, como para tener unas tres, cuatro por plato, ¿no? Ya. Me gusta eso, ¿ah? Me gusta. Y entonces eso puede variar dependiendo del gusto de cada uno. No es que sea... ¿De tamaño? Claro. Ah, claro. Pero yo creo que una albóndiga muy grande es como un poco grotesco, ¿no? Sería en el plato. Ya sería una hamburguesa y ya... Sí, bueno. A mí me gusta, por ejemplo... Me gusta, por ejemplo... Así que... Ese también está perfecto. Esto se va a freír. Se va a dorar. La harina se va a dorar. Se va a dorar bien la albóndiga. Va a retener los jugos. Y luego la vamos a cocinar en unos cinco a diez minutos como máximo ya en el aderezo del estofado. Para las loncheras de los chicos. A mí me gustan bien crocantes, ¿ah? Bien crocantes. Chicos, nos vamos rápidamente a un avance informativo. Tú no te muevas que rápidamente regresamos con las albóndigas de piso. Lo volvió a hacer. Ya estamos de regreso y ya está con nosotros el actor Almery García. ¡Bravo! Y el director Renato Fiallo. Bienvenido, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Felices, contentos de estar aquí. ¿Están reponiendo esta obra? ¿El hombre? Sin memoria. Sin memoria. Es una reposición, ¿no? Es una reposición. La estrenamos por primera vez en el 2022 y le fue bastante bien. Nos sorprendió mucho. Incluso gente de Ayacucho vino a Lima, no pudo ver la obra. Entonces me quedé con las ganas de hacerla. Ahora con un elenco renovado, donde está Álvaro y que es tremendo actor. Y ya estamos a poco de estrenar, así que estamos muy nerviosos y contentos ya de lanzarlo al público. ¿Cuánto tiempo de ensayo han tenido? Estamos desde enero. Sí, creo que sí. Más o menos, desde enero ensayando. Como es una obra, digamos, con escenas independientes, he trabajado actores, monólogos y ya recién estamos todo ensamblando. Ensamblando. Entonces está siendo un proceso bien interesante. ¿Esta obra también la has escrito tú? No, no, no. Ah, ok. Yo la he escrito... Jorge Basalar. Sí. Ah, disculpa. Escrito por Jorge Basalar. ¿Y de qué trata la obra? Es un hombre que pierde la memoria, interpretado por Alberic, en una ciudad, en un pueblo de Ayacucho. Una madre busca a su hijo desaparecido por los militares. La hija de esta madre es muy descuidada por la madre, que busca al hijo, que busca al hijo. Y hay un cadete sin una pierna, que busca su pierna, porque tiene la bota de su taita. Sí, es una historia loca, pero muy fuerte e impactante, la verdad. Sí, yo con lo que me has contado. ¿Y cómo ha sido el trabajo de tu personaje? O sea, primero entender un poquito la obra, porque habían dos planos, ¿no? Uno donde no tengo memoria y otro donde sí la recupero. Y entonces, y se va contando a través, mi relación es estrictamente con el cadete, porque yo he tenido antes un pasado militar y entonces pierdo todo eso. Y luego cuando vuelvo a tener la memoria, no me siento ya tan cómodo con ese pasado que he tenido, ¿no? Entonces, y ahí también hay una promesa con el cadete, que ustedes saben cuando uno está en las esferas militares, hay una hermandad muy fuerte, ¿no? Entre unos y otros. Entonces, creo que la obra es bonito porque rescata eso, humaniza también a, de alguna manera, también a los militares, les da otra forma de abordarlo, ¿no? Y también a los, a las que fueron víctimas, porque justamente los personajes de Aidee y de Marcia, que son madre e hija, han perdido a un familiar. Y este militar ha perdido la memoria, pero también ya se arrepiente de lo que hizo antes, ¿no? ¿Qué tal chamba para ti? ¿Qué tal carga el hecho de asumirte con la enfermedad luego que vuelves? ¿Cómo ha sido ese proceso de trabajo tuyo? Mira, es complejo porque, ¿cómo haces a alguien que no tiene memoria? O sea, es como que te tienes que olvidar. Y eso es algo que me ha rondado mucho por la cabeza. Entonces, simplemente trataba de concentrarme en lo que tenía que hacer, en buscar algo, ¿no? En seguir mi sensación interna. Si no tienes memoria, creo que lo que te queda es, ¿qué hago, no? ¿A quién busco? Buscar algo que me haga recordar. Creo que eso es algo muy importante. Entonces, este hombre para buscando lugares, camina por un lugar, por otro, a ver si recuerda algo. O trata de ver a personas, a ver si reconoce o si alguien lo reconoce a él, ¿no? Entonces, es este, sí, es complejo. Sensaciones, olores también. Sí, exacto. Creo que no se puede actuar no tener memoria, ¿no? Más bien tratar de que te reconozcan y reconocer algo que te ayude a recuperar. Un personaje sensorial completamente, ¿no? Vas buscando, vas viendo en todos los elementos que tienes. Ahora, ¿esta reposición va de cuándo a cuándo? Estrenamos este 2 de mayo en la AAA y vamos hasta el 26. Son 16 únicas funciones. ¿De jueves a...? De jueves a domingo. De jueves a sábado, 8 de la noche, domingo 7 de la noche. ¿Y las entradas dónde las pueden conseguir? En joinas, entradas en joinas. Pones el nombre sin memoria y de ahí te salen todas las facilidades. Ahora, perdóname, Chisí. ¿Y tienen planeado viajar al interior del país? Sí, sí. No me gusta mucho contar algunas cosas para que se cumplan, pero sí el año que viene quisiera llevar esta obra por todo el país. Es importante. Yo sé que es muy cliché decir a veces, es necesaria que veas esta obra, es necesario, es necesario, pero de verdad creo que esta obra es necesaria. Yo creo que ver teatro es necesario porque nos ayuda a reflexionar, a vernos reflejados en otras historias, a identificarnos. Sobre todo, te crea de identidad, ¿no? También, claro. Que es lo que tanto falta. Exacto. ¿Cómo ha sido tu proceso? Mencionaste hace un momento que tú estabas armando, eran por escenas, por monólogos. ¿Cómo ha sido todo este proceso con los actores? Sí. Primero hemos tratado de trabajar los monólogos porque creo que por los monólogos vamos construyendo más concretamente el personaje. Y ya una vez que hablamos del personaje muy profundamente, le buscamos el porqué a todo, ya, ok, tengo a los actores listos, vamos ensamblando la historia, ¿no? Y es muy bonito, me gusta mucho este proceso previo a ya estrenar o hacer las funciones, ¿no? Lo asumo. Sí, pero no, a mí lo que me parece loquísimo porque al margen de la complejidad de la historia me llama mucho la atención el armado, ¿no? Porque después, ¿cómo hacer que todos estén unidos? O sea, distinto es con una obra, no sé, con un bodevil, distinto es con una comedia, porque sí lo puedes trabajar así, pero es tan complejo sobre todo para tu personaje. ¿Cómo ha sido este proceso de armado para ti? Sí, justamente no hemos sido en orden cronológico, ¿no? A veces hay que saltar, o sea, hay como especies de flashback también de él y del cadete, ¿no? Entonces, es como que, eso ha sido un poco complejo, pero creo que se acerca un poquito en ese sentido más al cine o a la tele, ¿no? A la tele, sí, ¿no? Donde hay cambios de tiempo, ¿no? En el teatro es menos usual, pero digamos que ya con esa experiencia la traigo y uso esa fórmula para poder adaptarme bien a... Y de repente también esa fórmula ha ayudado a que puedan entender de dónde vienen, hacia dónde van y por qué dijeron esto, ahora vas a entender, van entendiendo cómo va sucediendo la historia y cada personaje, ¿no? Sí, sí, creo que puede también ayudar bastante en la construcción. Y ahora que justo Álvaro mencioné el cine, y yo también al ser estudiante de cine, no me apuesto a pensar en eso y creo que sí, o sea, no me gusta ser muy lineal, ¿no? Me gusta coger cosas que creo que, ok, primero esto, después esto, y al final ya es el producto. Entonces, no lo he visto así. Y trabajar con la gran Aide Cáceres. Imagínate, Aide es una excelente persona, es tan humilde y sencilla que te da esa confianza como director de poder dirigirla, ¿no? Porque, o sea, ya, tengo cuatro añitos dirigiendo, pero ¿quién soy yo para decirle a Aide Cáceres algo? El director. El director. Pero ella te da esa confianza, oye, ¿sabes qué? El director es el director, tú dime qué hago y lo hago. Por supuesto. Y eso me gusta mucho de ella, aparte que sus anécdotas alegran el ensayo, ¿no? No, además que Aide te maneja todos los géneros, dramas. Cualquier registro. Cualquier registro, todos los registros. Entonces, ya ella está dispuesta. Es increíble, es trabajar con ella, es increíble. Y este proyecto, en algún momento, cuando lo pusiste, ¿pudiste tener el fit de la gente que fue a la temporada? Sí. ¿Qué te decía? Tuvo muy buenas críticas, muy buenas críticas, de verdad. La gente salía llorando, salía choqueada. Carlos Victoria, que fue a ver la obra, me abrazó. Y se fue. No le gustó, ¿qué pasó? Claro, ¿qué fue? Pero después me escribió, no, hijo, muy fuerte. Estaba muy conmovida. Muy conmovido. Y es loco porque no es normal que te guste ver a la gente llorar, pero me gustaba ver a la gente salir así. Claro, porque logras el objetivo de conmover a las personas. De mover las emociones, que eso es finalmente lo que busca el teatro. Invita a la gente para que compren las entradas, para que vayan a ver las entradas. Amigos, por favor, están totalmente invitados. Estrenamos este 2 de mayo en la AAA. El Hombre Sin Memoria. Pueden conseguir las entradas por joinas. Así que tenemos entradas personales, dúo, familiares, todo para que no tengas excusa y no te pierdas esta obra. Así que ya saben, un fuerte aplauso. Un gran elenco. El de Renato. Vayan al teatro que nos suman, que se están viendo unas obras espectaculares. Nosotros continuamos con el programa, nos vamos a la cocina con Piso y Nicolasa. Ya está friendo ya. Ya están, ya en fritura. Qué rico, huele rico. Ya estamos friendo las albóndigas. Qué rico, mira. Por favor, pónchala para que veas. Entraron exactitas. Ya están, creo, cantitas como quería Iannotti, así que ya la vamos a retirar. Quedan selladitas para que se quede jugosa por dentro. Por acá. Ah, qué ricas, huele. Mira, han salido bastantes, Nicolasa, como para que todos prueben. Una docena de albóndigas. No, para el switcher no hay hoy día, no alcanza. No, no hay, no hay. No hay, switcher no hay. Qué pena. Así que vamos a empezar con la derecha. Hemos decidido que el día de hoy, dado que siempre nuestro queridísimo equipo de producción se ve beneficiado por los alimentos de esta cocina, hemos decidido que el plato del día de hoy se va para el switcher. ¡Vamos! ¡Solo para el switcher! Se va para el switcher. Con razón decirle, chicos, tranquilos, de plata mañana para ustedes. Para mi novio, Diego. Claro, para mi novio, Diego. Que tiene que bajar. La cebolla. ¡Cebolla! ¡Cebolla! Escucha, y tú que siempre me ayudas. Pásame un palito, por favor. O sea, yo estoy acá parado por las puras. ¿Un palito? ¿Eso? Ok, me retiro. El otro, por favor. Ah, el que tiene maderita. Oye, en la misma que ha frío, las albóndigas. Claro, ahí tiene la harinita que está doradita, la carne, todo eso ya tiene un buen aderezo. ¿Ya? Acá mismo le vamos a agregar el ajo. Piz, una consulta. ¿Las albóndigas solo las ha sellado? ¿Es una selladita o tiene que estar cocida por dentro? No, no está cocida. Está bien selladita, pero por todos sus lados, por eso están creo tantitas. Pero si tú chantas, puedes ver todavía que... Claro, que le falta. Y eso lo vas a terminar en el guiso. En el guiso. Albóndiga querida, albóndiga adorada, tienes valor nutricional que Pizu. No lo diga. Qué lindo, pues, no me salió. Por favor, la carne es una fuente importante de proteínas, de alto valor biológico. Aporta proteínas y en mayor proporción, vitamina B6, B12, además de vitamina... No, qué malvado, qué malvado. Uy, qué chas de cara. Se cayó el papel, se cayó el papel. Ya te enfocaron, Cris, ya saben lo que me estás haciendo. Ok. Yo, Gohan, ve acá. Ese es bullying en vivo, bullying en vivo se llama eso. Bullying, bullying. Pero me han hecho bullying a mí, pues. Entró el ajo, aquí colorado, aquí amarillo. Ajá. Al bullying. Pasta de tomate. No, al bullying. Pasta de tomate. ¿Cómo? Oye, yo quiero, a mí me encantaría que le pongan un micro a Dieguito porque los novios deben de estar nerviosos ahorita. Además, no hemos escuchado esa pedida de mano. No hemos escuchado la pedida de mano de Diego, es verdad. Diego, tienes que ser caballero. Es tímido, es tímido, me han dicho que es tímido. Sí. Es tímido. Es tímido, dice. Pero tiene que venir a recoger su plato de albóndigo. La que lleva la batuta es Nicolasa, es la que manda, es la mujer, es la que está ahí. Nicolasa, dile algo a tu novio. Dieguito, precioso, hoy es nuestro día. Habrá alguna foto de Dieguito por ahí. Pero espérate, espérate, tengo un detalle para él. Un detalle. A ver, a ver, a ver. Mira, mira, mira. ¡Media de novia! Está enseñando el ajuar. Ese es el ajuar, ¿no? Qué sexy, Nicolasa. Me han puesto pedidas de novia, mira. Qué sexy, Nicolasa. Y ahora no se van de luna de miel, Nicolasa. Ya te he dicho o es sorpresa. Acapulco, claro. No, me vas a decir. A San Bartolo. A San Bartolo, es el vicio este. Oye, San Bartolo no, pues, hijito, Acapulco, por lo menos. No, me vas a disculpar de mi querida Nicolasa, pero vas a ir a Chancay porque tú trabajas el fin de semana. Te va a llevar a trabajar. Nos vamos a enlazar rápidamente con Vanesita y con Genaro. ¿Dónde estará este par? Vamos a averiguarlo ahorita. ¿Qué harán hoy? ¿Qué harán hoy? ¿Qué harán hoy? ¿Qué están haciendo? Comiendo, míralos. A ver. Ahí están. Uy, están haciendo la de la guerra, Pizu. Uy. Están cocinando. Estamos acá cortando la palta. Pizu te van a dejar de ir a su trabajo. ¿Qué es eso? La de lo que ganaron. Aquí. Con las tablitas de corto. Con la de lo que ganaron. Aquí ganaron. La de lo que ganaron. Aquí. Amarillo. Yo partiendo la palta. Palta. Aquí amarillo. No vamos a luchar a Pizu. No, no, no. Lo vamos a dejar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Creo que tenemos un error. Los hemos agarrado a los chicos en su desayuno. Chicos, les vamos a contar en dónde estamos hoy. Por favor. Porque ustedes están viendo aquí el ají amarillo, la palta, el guión, la canela, la albahaca. Para muchas personas que no les gustan las verduras, hay una forma, hemos encontrado una alternativa hoy, en donde sí pueden consumir, pistacho también, pueden consumir verduras ricas. Nutrirse. Frescas. ¿Qué forma es? De una manera ingeniosa, creativa y sabrosísima. Por supuesto. Y ahora me vas a acompañar, amigo, porque me vas a ver. ¿Tú te imaginas helado de ají amarillo? ¡Qué rico! ¿Helado de kyo? No, helado de ají amarillo. ¡Helado de canela! O sea, y no sabes, no sabes el sabor, querido Yanotti. Pues sí, aquí nos encontramos en la Fiorentina Gelatería y justamente con su dueña, el de quien sí lo comería. Zayda, bienvenida a Más Conectada. Muy amable por venir, acá estamos dispuestos a hacer la pregunta que quieras, te contestamos. Coméntanos, ¿cómo es que nace la idea de elaborar estos helados a base de ají? ¿De quién? La idea ha sido la idea de mi esposo. ¡Ah! Él es el que ha creado estos sabores únicos, los ha perfeccionado y son los helados realmente que más salen. Sus sabores suaves, no te invade la boca. Hace 15 años que ustedes tienen este negocio. Y es ciruela, pero estos sabores son muy ricos, lo hemos probado hace un ratito. Y quiero que tú me comentes, porque quiero que toda la gente sepa, ustedes si bien hace 15 años han creado este negocio, pero ustedes ya eran personas, adultos mayores y cómo así nace la idea de este emprendimiento. Lo que sucede es que mi esposo dijo, yo me jubilo y qué voy a hacer en la casa. Somos personas mayores, tenemos que seguir trabajando. Y como él siempre la ilusión fue tener heladería, seguimos un curso con un maestro italiano. Entonces este maestro italiano nos dio las pautas y mi esposo ha ido perfeccionando, perfeccionando. Hemos viajado bastante, hemos probado heladerías, hemos comprado libros y seguimos perfeccionando para que salga un buen helado. Y a los chicos, sobre todo a Christopher Nicolás Aucci, les ha encantado el helado de ají amarillo. ¿Cómo lo preparan? ¿A ustedes les gusta, chicos, en estudio? Por supuesto que sí. De sacarle el ají, de hacerlo hervir, de sacarle el picor, porque la gente piensa que les va a picar, pero no es así. A veces los niños lo piden también por la curiosidad y acaban comiéndolo. Es suavecito, ya lo hemos probado. El dequión sí sabe un poco amamentado. Y a Dios, Genaro, ¿con quién estás? Antes de mencionar el dequión, mientras van preparando, este va directamente para Chris, el dejí. Propiedades del ají amarillo, para que lo consuma en casa. Ojo, pluma y papel. Y por si acaso, aquí Genaro no tiene chuleta. Por si acaso. Ahí hay un anuncio. ¡Muy no! No se tenía que decir, pero se dijo. ¡Qué fuerte! Antioxidante. Ayuda del torrente sanguíneo. Ah, mira. Activa. Y, por supuesto, ya lo saben, el aspecto antioxidante para mí es el favorito. A disfrutar un poquito del ají amarillo. Miren, por acá, tráiganlo por acá. Ahí está. ¡Uh, buenazo! A ver, para ver la probadita, probadita. Mira, qué rico. Es conocido el ají amarillo, que es peruano, ¿no? Y es buenazo. Le gusto. Dime si te gusto. Te gusto. Y también, algo que ha llamado muchísimo la atención es la dequión, porque también tiene estas propiedades. El dequión para ti, Vanessa. Que le sirvan uno dequión, por favor, para que los broncos se valen buenísimo para la respiración. Para mí, el dequión para la gargantita, para cuidar la vocecita. Pero también me gustaría que Genaro pruebe el dequión. Pero yo, vamos a probar la guión. Uchi, este es para la garganta. Y, Vanessa, ¿no? ¿Podrías traer dequión y dequía amarillo también, no? Por supuesto. ¿Cuáles son los secretos de quión? ¿De qué más? Piden. A ver, cuéntenme. Piden, piden. Te ayuda a... Estos valores profesionales del quión, que son muy buenos para los broncos. Para los broncos. Mídalas para las personas que cuidan mucho la garganta, aunque tienen enfermedades respiratorias. Eso es muy bueno, ¿verdad? Además, cuando tienes gripe, es bueno que vengas por acá y el helado te refresca. Sí, porque no es malo tomar el helado. Siempre cuando no tengas fiebre, no te va a hacer daño. Te va a refrescar. Y también tenemos helados que no tienen leche. Muy genial para mí. Las personas que sufren de la lactosa son pura, pura fruta. Sí, Cristian, escuchamos. Vane, cuéntanos, por favor, ¿dónde...? ¡Ay, claro, salió! ¿Dónde podemos ir a disfrutar de estos heladitos? ¿Y cuáles son los precios? Por supuesto, la Fiorentina, ¿en dónde se encuentra? Díganos, y también... La Fiorentina está situada en la avenida Narciso de la Colina 580 Surquillo, a la altura del mercado número uno de Surquillo. ¿Desde cuánto más o menos están los precios para que la gente se anime? El precio es una bola 10 soles, dos bolas 18, dos bolas pequeñas, que es una oferta que estamos haciendo a 11 soles. Pueden escoger los sabores que quieran. Buenísimo. También tenemos paletas de puras frutas, un cielo, coca, francesa... A ver, vamos a ver también cuál es el ambiente acá divertido, heladístico. Chicos, dato adicional, no solamente de emprendedores, de sabores, de nutritivos, sino es que Zayda y su esposo, don Carlos, sobre los 70 años decidieron poner este negocio, emprender, sorprendernos con las proteínas. Dijeron, los jóvenes no comen vegetales, vamos a hacerlo de otra manera. Y propusieron esto que es asombroso. Sobre los 70 años, ellos ya superan los 80. Así es. Yo, por ejemplo, no comen mucha verdura, las voy a llevar, porque de esa manera me voy a asegurar de que comen verdura. Llévenla, tráiganla. Oye, y además también, como acaba de decir Genarito, es un ejemplo lo que hace esta pareja maravillosa de seguir saliendo adelante, de seguir trabajando, de reinventarse, pero no solamente de reinventarse, reinventarse con un valor agregado que, por supuesto, le hace muchísimo bien a nuestros niños. Niños que de repente no tienen esa familiaridad con las verduras, que no les gusta mucho, encontraron la forma correcta de cómo poder llegar a los niños, cómo poder nutrir a los niños. Y yo creo que eso se merece un aplauso para ambos. Un fuerte aplauso. Una pareja ejemplar, de verdad. Y además, para los que nos gustan las bebidas, tenemos otra opción de comerlas. Así es, mi querida Vane Vane. Así es, chicos. Y bueno, nosotros ya la dejamos, seguimos acá cachuleándonos, vamos a seguir picando los ingredientes. Y ya mañana, pues, les traemos más novedades. No, no, mi querida Vanecita, mañana no. A la hora que regresen, nos traes heladito de aquí amarillo y de kion, por favor. Un besito para los dos. Gracias, chicos. Qué linda nota, mi querida Uchi. Qué bonito mensaje el de esta nota. De verdad que me ha encantado, no solamente porque hay helados deliciosos para probar, y además que sean nutritivos, sino el ejemplo de esta pareja, mi querida Uchi. Papi Pizu. Ay, yo sé la gritación de lo mismo. Hagamos el emprendimiento nosotros, Pizu. Papi Pizu, explícanos, por favor, qué es lo que estás haciendo, porque los aromas siguen saliendo de esa olla maravillosa. Un pequeño resumen para ver si recién se conectan. Hemos dorado la carne, las albóndigas que tienen carne, sal, pimiento, orégano, ajo, y están con harina, un huevo. Las hemos dorado bien por todos sus lados y en esa misma ollita hemos hecho un aderezo de ajo, ajipanca, ají amarillo, pasta de tomate, sal, pimienta con vino. Esto está hirviendo y no quiero que se cocine de más de esa carne, por eso voy a poner la papita amarilla primero. Ah, ya. Le vamos a dar ahí unos cinco minutos para al final poner las hamburguesas junto con las verduras. A ver, chiri, chiri. Ven, Gojita, párate aquí, papi, porque necesito tenerte cerca, mi querido Gohan. Quiero tenerte muy cerca porque mi querido Pizzo nos está explicando todo esto y a mí me gusta siempre que el equipo esté junto. Unido. Unido. Porque TV Perú nos une. Exacto, mi querida Gucci. Y te quiero contar que en el IRTP estamos comprometidos con el desarrollo social de nuestro país. Por eso lanzamos Forjando Valores, una campaña que nos invita a vivir de acuerdo a los valores que nos hacen grandes como peruanos. Desde el coraje de nuestros héroes históricos hasta las pequeñas acciones diarias de solidaridad y respeto, cada historia nos desafía a ser mejores ciudadanos. Únete a esta causa a través de TV Perú y Canal IT y se parte de la construcción en un futuro mejor para el Perú. Vamos a ver. Qué lindo. ¿Qué es ser un buen ciudadano? ¿Alguien que responde con agresividad? ¿O alguien que maneja los pequeños contratiempos con una sonrisa? ¿Sí, todo bien? Un buen ciudadano elige la amabilidad. Forjando Valores, el cambio está en ti. Una campaña del IRTP. Si mil vidas tuviera, gustoso las daría por mi patria. Son las palabras que muestran la determinación de José Olaya. Inspirado por la idea de un Perú independiente, el pescador arriesgó su vida sirviendo de mensajero para los patriotas, llevando cartas desde el Callao hasta Lima en tiempos de conflicto. Hoy lo recordamos por inspirarnos a alcanzar nuestros sueños con determinación. Forjando Valores, el cambio está en ti. Una campaña del IRTP. La tecnología es el ascensor. Es que tenía ganas de bailar, chicos, por eso. ¿Queremos bailar? Sí. Vamos a bailar. Vamos, Piso. Vamos a bailar. Yo bailo acá con la Nicolanta. Teníamos seis meses bailando… ¿Cómo es el tren? ¿Cómo es el tren? I genius. Esoírame. ¡Cara a Scopera! ¡Cara, camucha, mírala! ¡E-eh-eh-eh-eh! ¿Tráela? ¡No, no! Por primera vez queremos salir. ¿Cuál es el 3? Yo te sigo. No sé, yo tampoco lo sé. ¿Vaile a la vez? A divertirnos. ¿Quién más quiere bailar con la escoba? ¿Usted quiere dirigirnos? ¡Mueve! ¡Vamos a traer! ¡Vamos a hacer el paso de la escoba! ¡E-eh-eh-eh-eh! El paso de la lavada de ventanas. Lavando la ropa. Lavando la ropa. Lustrando el piso. Bien antigua la Uchi porque ya hay lustradoras. Uchi, teniendo la ropa. Tendiendo la ropa. Tendiendo la ropa. Despillándonos los dientes. Con dos manos, con dos manos. ¿Qué cosa hacemos? ¿Cómo te lavas los dientes tú? ¿Qué más, qué más? ¿Tienes tirando la llanta? Tienes tirando la llanta. Eso, eso, eso. ¿Qué más, qué más? Este, este, vamos. Venga, venga, venga. Terminando de cocinar, venga, venga. ¿Qué tan cierto de mi querido piso que si uno cocina así, con humor, bailando, cantando, poniendo su musiquita, poniendo su programa favorito, sale mejor? Podría salir mejor, claro que sí. Oye, ¿sabes cuál faltó? Todo suma, ¿no? Todo suma. ¿Sabes cuál faltó? Abriendo los caños. Abriendo los caños. Sí, sí, sí. Está con la innovación. Se quedó pensando en qué más. ¿Qué otro paso faltó? Yo he estado bailando. Esa gente no está hablando. Cuidando la lumbarcia. Cuidando la lumbarcia. Eh, eh. Cuidando la lumbarcia. Eh, eh. ¿Qué falta aquí, mi querido piso? Mira, la papita ya está tomando el cuerpo. Mira cómo está espesito. ¿Cuánto tiempo necesitamos para que esto ya esté? Unos 7 minutos más. 7 minutos. Ahorita sabor. Yo le agrego las carnes y las verduras. O sea, seguimos bailando. Mira, espérate. Vamos a agregar la carne. Las albóndigas. Vamos a agregarle. Las albóndigas. Claro. Y ahí ya se quedan de 7 a 10 minutos a fuego fuerte a fuego lento. Fuego medio. Vamos a agregarle un poquito más de agua también para que no se pegue este aderezo porque está bien espeso. Y ahora, por favor, te voy a dar la oportunidad de probar las zanahorias y las verduras. Además, le queremos contar que en instantes, imágenes en exclusiva de lo que fue el fin de semana, la despedida de soltera de Nicolás. ¡Guau! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿A dónde la llevamos? La llevamos al piso 14. Al piso 14. Ay, mira. Mira esa pinta. Mira esa pinta. ¡Ay, qué lindo! ¿Cuándo has comido estos albóndigas? ¿Y esta pinta? Sí, 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 sí lo he comido. ¿Has comido carne? Sí, no, yo ya me acordé. ¿Sí? Sí, sí, sí lo he comido. Mi mamá. Mi mamá. La reina, la reina madre. Sí. Mi madre prepara las mejores albóndigas que he probado en mi vida. ¡Que venga la mamá! Un día la voy a traer. Un día la traemos. Mi suegra. ¿Sabe por qué? Mi vieja viene. Mi mamá entra. Mira. Chao, piso. Mi mamá entra y se va a escuchar así. ¡Jox, jox, 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 jox! ¡Qué rucho, qué rucho! Ella no sabe los valores nutricionales. Se nos acaba de memoria. De memoria, de memoria, de memoria. Oye, no me hagan bullying a mi piso. No, Dios. Ay, qué lindo. ¡Nicolás! Allá vienen las imágenes de su despedida de Salsera. He tenido... No me acuerdo. ¿Qué habrás hecho que no te acuerdas? Sí, pues. ¿Qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho, piso? Ahora, esto lo vas a servir con arroz, ¿cierto? Le voy a agregar un poquito más de agua, porque como verás, ya está bien, bien. ¡Jugachito! ¿Qué queda? ¡Jugachito! Y se me puede quemar, ¿no? Y yo quiero que todavía la papa termine su bucción. Un poquito nomás de agua. Ya, un poquito. Pero también si no queremos con arroz, puede ser con pasta o solo con la papa. Claro, pero sería otra novedad, ¿no? Sería bien novedoso. Una pasta de estofado de albollas. Oye, con tallarines, ¿no puede ser? También, con tallarines es un poco sabroso. Ay, Uchi, mirándote al... Uy, mira, ya está el evento ya. Hoy día tenemos un gran evento. Mira lo que te ha mandado tu novio. Venga, perfecto. Uy, ya le malogró el rato. Se cae mal, el rato. Ah, sí, mamá. ¡Ay, qué hay! Pero no lo agarres, míralo nomás, no lo agarres. No lo agarres, señora. Mira, huele, huele. Seis meses se han demorado en hacerle el buque. ¿Qué? Uchi. Ay, está lindo. De los colores que a ti te usan. Rosadito pastel, celestito pastel. Todo pastel. Lo va a tirar, ¿no? Lo va a tirar, ¿no? Sí, lo va a tirar. Porque además también, en cada uno de los capullos de la rosa, hay una piedra preciosa. Y luego de la pausa, venimos con la boda de Nicolasa. Y nuestro queridísimo Dieguito. No me muevas. No vamos a una pausa y ya regresamos con más. Esto es más conectado. El magazine que nos une. Ay, no leyes. Escucha y me acordé de nuestro matrimonio. Sa, sa, sa. Tumba, tumba. Tumba tu cuerpo para arriba, para abajo. Ya estamos de regreso aquí en Más Conectados. Y vamos a hablar de un tema que a nosotros nos gusta muchísimo, que son las palabras que transforman. Y para hablar de eso está con nosotros Miguel Figueroa, biólogo especialista en neurocomunicación. Un aplauso para Miguel. Nuevamente, un placer de tenerte. Nos encanta tenerte acá. Muchas gracias. Un placer para mí también estar acá. Además de un tema que nos transforma, nos modifica. ¿Cuánto daño nos puede hacer a nosotros, a nuestros hijos, a la gente que nos rodea? ¿Cómo los tratamos, los etiquetamos? ¿Cómo les hablamos? Sí, tal cual. Sobre todo, Miguel, a nuestros hijos. Porque desde muy chiquitos, incluso se disfrazan estas palabras hirientes que marcan la vida con bromas, ¿no? Y así es como normalmente se ha ido incorporando en nuestra sociedad estas bromas, que de bromas no tienen nada, que son más que nada son trabas que en un futuro puede tener una persona. Y son programas mentales, ¿no? Así de doloroso el asunto. O sea, ¿qué es un programa mental? Es como un chip, como un software que te han puesto al cerebro y te han hecho creer que tú eres así porque te lo han dicho muchas veces, ¿no? Y como te lo han dicho, con palabras. O sea, las palabras construyen nuestro cerebro. Y sobre todo cuando, bueno, hoy día en redes sociales vemos mucho que la gente es muy ligera y muy libre para comentar sobre los cuerpos de otros. Y eso puede dañar enormemente, ¿no? E imagínate cuando a veces las abuelas, qué sé yo, o algún profesor puede decirle a algún niño, hoy estás un poquito subito de peso, ¿no? Ya, hoy en día ya no puedes decir esas cosas. No puedes hablar sobre el cuerpo de otro y menos a un niño que todavía no está maduro mentalmente y no puede decir, bueno, esta persona está hablando de más y no lo voy a escuchar. Los adultos digamos que podamos tener eso, pero va a depender también de la historia que cada uno tiene, ¿no? Fíjense, a veces somos tan crueles dentro de la intención de ayudarlos, ¿no? O sea, no, lo estoy presionando para que sea mejor. Pero, ¿qué le dice? Oye, este, métele más ganas, eres un flojo, un burro. He escuchado burro. Como herramienta de corrección. De superación, ¿no? Porque yo le digo eso, pero para que se supere. Que vas a superarlo. Que vas a superarlo, ¿no? Estás traumando mal. Como hay frases, y esto lo vemos también dentro de las familias, ¿no? Está esta típica tía o abuela que te dice, uy, hijita, ya se te está pasando el tren, ya tienes 30 años. ¿Cuándo te casas? ¿En qué momento vas a ser mamá? Y lo que no saben de repente las personas es por todo lo que puede estar pasando esa mujer o ese hombre que de repente no consigue una relación, que de repente o no quiere, pero te va tapando y te va estigmatizando finalmente, ¿no? Miren, vamos a hacer un experimento ahorita los tres. Ok. De cómo un no en la punta de la lengua hace que ninguna posibilidad suceda. Vamos a hacer, vamos a inventarnos una historia improvisada. El único código es que ustedes cuando reciban la historia, que yo les voy a dar una historia por partes, cuando uno va construyendo una parte de la historia, el código es que ustedes le digan no a cualquier cosa que yo les digo y construyen sobre eso, pero primero le dicen no, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Se entiende? No, vamos a ver. Yo les voy a construir un pedacito de la historia, luego tú recibes la historia y le agregas algo. La clave es que le pongas no al inicio, ¿de acuerdo? ¿Estamos ahí? Ya, las palabras van a salir en... ¿Qué sale? Pero primero empezamos con la historia esta y luego no. Ah, ya, primero empezamos con la historia. Ya, la historia primero. Esta es la historia, vamos a improvisar, ¿eh? Esta es la historia de un... de una ardilla que buscaba el amor de su vida. Empieza con no. O sea, es como que decir no, no es una ardilla... Ah, ya, no, no es una ardilla y no buscaba el amor de su vida. Dale. No, no es una ardilla y no quería buscar nada. De acuerdo, ¿se han dado cuenta? Ponerle no al inicio de cualquier cosa hace que nada suceda. Anula. Claro, eso pasa mucho en las organizaciones donde viene alguien con entusiasmo, propone algo y le dicen, no, este, eso no se puede hacer, o no, esto ya ha funcionado mal acá. Vamos a cambiarlo el no por el sí pero, ¿de acuerdo? Sí pero. Ajá, sí pero, que es como un no caleta. Ok. Es como un no con smoking. Ok. Vamos a ver. Esta es la historia, intentamos armar la historia. Ya. Esta es la historia de una ardilla que buscaba el amor de su vida. Sí era una ardilla pero no buscaba el amor de su vida. Sí era una ardilla pero estaba buscando otras cosas. Nada, no avanzamos. Y te quedas ahí. Y das vueltas sobre lo mismo, una y otra vez. Voy a cambiar a sí y. No pueden decir no, no van a decir sí pero, van a decir sí y. O sea, aceptan lo que yo les digo y le agregan algo. Ok. Y vamos a ver hasta dónde llega la ardilla esta vez. Ya. Esta es la historia de una ardilla que desesperadamente buscaba el amor de su vida. Sí, era una ardilla y buscaba el amor de su vida en las montañas. ¿Y qué pasó? Sí era una ardilla y buscaba el amor de su vida en las montañas y lo encontró. Ya está. Fíjese cómo, con una cosa tan simple como cambiar la forma de hablar genera transformación. Claro. Entonces, ¿cuántas de estas cosas lo decimos todos los días en nuestra vida y terminamos cerrando posibilidades? Oye, vamos a tal sitio. No, este, después. Sí, pero mejor otro día. Los sí peros y los no nos quitan posibilidades, nos quitan oportunidades de seguir explorando. La palabra lo es todo. Ahí tenía yo unas frases, si quieren las soltamos ahora. Sí, podemos soltar las frases. Una, tenemos para soltar otra. No. Esta es la que hemos visto ahorita. Otra, esa la vimos ahorita. Vamos a ver. A ver, las otras. Y es importante lo que vamos decretando. A él no se puede. Claro. Que es una amenaza. Es el drama más grande. Ajá. Cuando tú dices no se puede, hay ni meses de neurocientífica que ha mostrado que cuando a los niños le dicen el niño no pudo, lo que tú dices ahí, lo que su cerebro, lo que le pasa a su cerebro es que su cerebro deja de trabajar. Porque si le has dicho al niño que no puede, su cerebro dice, ¿para qué invierto energía si sé que no puedo? Claro. Se detiene. Si tú cambias el no puedo por el aún no puede, ese solo cambio aún no puede, o en otro momento. Pero está en proceso. Pero le estás dando el aliento para que lo siga intentando. Que eso es lo importante. Y Miguel, definitivamente yo, como ya lo hemos mencionado la semana pasada, creo que estos temas hoy por hoy son indispensables en nuestra sociedad. Creo que cada vez tenemos que ir entrando más a lo realmente importante, que es por ejemplo esto. Vamos con una última palabra para ir cerrando un poquito. Con gusto. Así no se puede. Esta es la versión positiva del anterior, ¿no? El no se puede, así no se puede. Pero debe haber una forma en que sí se puede. O sea, cuando dices no se puede, no se puede, se acabó, tu cerebro deja de trabajar. Pero si tú cambias el no se puede por el así no se puede, pero debe haber alguna forma como sí se pueda. Y tu cerebro sigue procesando, buscando y va a haber más probabilidad de solucionarlo. Eso no significa que va a solucionarlo de todas maneras. Pero aumenta la probabilidad, que es el esfuerzo. Dejamos otro camino, otra vía. Habla asertiva para poder co-crear una vida en paz con todas las personas que te rodean. Miguel, me encantaría hacer una segunda parte porque siento que nos hemos quedado muy cortos. Esto da mucho más, sí. ¿Podríamos hacerlo la próxima semana? Con todo gusto. Vamos con la siguiente. Un aplauso para Miguel, por favor. Gracias, gente. Lo vemos la próxima semana en la parte 2. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Esto es Más Conectados. No te muevas. Ya estamos de regreso aquí en Más Conectados. Y voy a casar. No, ya me casé, ya no nos podemos volver a casar. Pero vamos a hablar en este momento todo sobre la Feria para Novios. Y está con nosotros la representante de la Feria de Novios, Celifrado y el diseñador Leonardo Huamaní. Un aplauso para ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bienvenido. Muy amable. Gracias, Úrsula. Cuéntenos qué vamos a encontrar en esta Feria de Novios. Bien, miren, en esta Feria de Novios las parejas van a poder encontrar todo lo que necesitan en un solo lugar. Diferentes alternativas como el catering, los pasteles de boda, el lindo buquet que estás luciendo. Es de Nicolás, a este. Ay, está reservado para ella. Ella lo pidió, lo solicitó así. Y, en fin, una serie de servicios que tú necesitas para ese día tan especial. Y, sobre todo, el ingreso es totalmente libre en la Feria de Novios, que es este próximo domingo 28 de abril, en el Hotel Melial Lima, en San Isidro. ¿Y hay un costo para entrar? No, el entrar es totalmente libre. Las personas van a poder disfrutar, las parejas, el tema de lo que viene a ser este consejería, asesoría con las wedding planners. Aparte de las exhibiciones van a haber degustaciones y también el gran desfile de trajes de novia, de novio, este, pajecitos. En fin, una serie de alternativas que las parejas en ese momento lo van a poder disfrutar. Y, Leonardo, nos ha traído un desfile porque una de las cosas que más se piensa en un matrimonio, bueno, en todo en realidad, pero es en el vestido de novia, Leonardo. Así es. Nosotros tenemos ya bastante experiencia teniendo novios de Lima y todo el Perú, donde nos enfocamos, según la temática de cada boda, para poder diseñar un buen vestido, un traje adecuado al momento de la boda, una boda de día, tarde, noche, o también los trajes de los pajecitos. Ahí está, Beli, con nosotros. Aquí estamos desfilando un hermoso vestido de novia. Este diseño lo has hecho tú, Leonardo. Así es, con la marca Maranata Novios, hemos diseñado este vestido de novia, pero lo vamos a desfilando en la Feria de Novios el 28 de abril. Y tiene una cola larguísima. ¿Cuántos metros tiene esa cola? Mira, tres metros aproximadamente. Qué hermoso. Oye, pero además, mira los detalles de la pedrería, mira la parte de adelante, mi querida Gucci, todo el bordado que tiene. Es increíble, además, también, porque tienen que tener cierta postura las novias, ¿no? Es que tienen que estar paradas de manera erguida. Yo recuerdo cuando Gucci hizo todos los preparativos para el matrimonio, por todo lo que pasó ella. Aquí tenemos otro modelo, ¿verdad? Está con nosotros, ella es Luren Cárdenas, qué hermoso. Ahí está, también, qué lindo. En el desfile vas a ver una serie de, una presentación de colecciones, aparte de los trajes de novia, los de caballero, que es sumamente... O sea, no hay pierde, en la feria van a encontrar de todo. Van a irse, perdón, van a llegar con la expectativa de que van a salir de ahí ya con resuelto todo el plan de novios. Así es. La fiesta, todo. Desde la organización de la boda hasta la luna de miel. Ah, también. Porque tenemos, sí, una serie de alternativas, de planes de luna de miel. Y quiero también reiterarles a los novios, aparte de la invitación, que van a ingresar a un sorteo maravilloso de un gran pack para el traje de la novia, el traje del novio y los anillos para el matrimonio. Genial. Y también tenemos traje para novios. Por favor, adelante. Está con nosotros William Valle. Este es un traje para novios. Así es. Yo recuerdo... Es un traje estilo europeo que combina la corbata española con un chaleco en seda italiana que hace contraste con el traje. Con este tipo de contraste buscamos que el novio se vea más jovial, más alegre, para una boda que se celebre de día o tarde. Si fuera una boda de noche, quizás cambiamos el chaleco por un tono más oscuro para que se vea algo más serio. Entonces, los trajes se diseñan según la temática de cada boda. Es distinto una boda que se realiza de día a tarde o una boda de noche. Entonces, para cada uno hay un estilo distinto. Yo me acuerdo que lo más complicado de nuestra boda fue encontrar mi terno. Por ejemplo, este es un estilo, un smoky para una boda de noche. ¡Qué bonito! Para una boda formal que se celebra en un salón. No es para una boda campestre, no es para una boda, sino para una boda de noche. Y de salón, como dices. Y de salón, así es. La ventaja de estos trajes es que nosotros podemos transformar el traje de un novio a un terno convencional post-boda, para que ese traje pueda volver a ser usado en otra ocasión. Y también tenemos a los pajecitos que vienen ya con su terno hermoso. Un aplauso para... Él es Daniel. ¡Le habla Daniel! ¡Para Daniel! ¡Eso! ¡Eso, Daniel! Él es Filo un traje color camel, que es un traje para boda campestre. Quizás el novil pajecito para una boda en campo se celebra de esta manera, ¿no? Con accesorios estilo europeo, con corbata española, chaleco en seda. Y el traje es color camel. ¡Lindo el traje! Mírenlo a Daniel, por favor, para que ya puedan ir visualizando cómo van a ser sus pajecitos cuando se casen. Pero yo estoy medio preocupado porque te veo con el buquete, mi querida Uchi. Que este buquete es de Nicolás. Pero es de Nicolás. No sé. ¿Qué haces tú con el buquete? Quieren ver a Nicolás. A la novia. Que ya está preparada para casarse. Y el novio ya está a punto de bajar. Y el novio ya está espalando. Adelante, Nicolás, que es muy urgente. ¡No! 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 ¡Un aplauso para la novia! ¡Qué guay! Nicolás, ¿cómo te sientes el día de hoy que te vas a casar? Apretada. Apretada. ¡Qué le va a tirar, he vendido de blanco, Diego! Soy emocionado. ¡Solo para ti! Ya va a bajar, ya, ya va a bajar. Ya va a bajar. Este buquete yo te lo estoy guardando, Nicolás, para que ella lo lances. Ya, sí, no, ese es para las lances, pero las lances. Claro, para las lances. Acá tengo el que voy a entrar, la iglesia. Mira, qué lindo todo. Qué lindo. Nicolás, tu vestido blanco hermoso. Lindo, todo bordado. ¿Te queda bien la faja, Nicolás? ¿Te queda bien la faja? Ok, perfecto. Y eso que no has visto, los calzones. No, ya, 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 tranquila, tranquila. Sí, pero podemos aprovechar también, encontramos lencería ahí, para las novias. Sí. Por supuesto, todo lo que viene a ser para la sesión, una sesión especial también, con batitas bordadas, con el nombre de la novia. Eso se llama ajuar, ¿verdad? Es el ajuar de la novia. Yo me acuerdo. Y te comentaré, Úrsula, que la diseñadora de Cristalnovias, por ejemplo, fue meticulosa porque Nicolása mandó sus medidas. Sí. Mandó las medidas y Aurea, pues, se encargó de toda... Y queda exacta. Y de darle el estilo que ella quería. Es que le gusta así todo apretadito, que le quede exactito a Nicolása, ¿no? Yo la veo ahí, yo la veo y me emociono, mi querida. Si me hace acordar tanto a ti, de verdad. Mira, mira, está dando la vuelta. ¡Qué emoción! ¡Qué linda la Nicolása! Así que ya saben, repítanle, por favor, qué día es la feria y a partir de qué hora. Sí, la feria de novios es el próximo domingo 28 de abril. El ingreso es totalmente libre a partir de las 2 de la tarde a 9 de la noche. La cita es en el Hotel Melial Iba, en San Isidro, ubicado en la Avenida Salaberry, 2599. Así que ya saben, todos están invitadísimos para esta feria del novio. Si estás a puerta de casarte, es tu momento. Nos vamos a la pausa y ya regresamos, tranquila. Podemos hacer renovación de votos. Renovación de votos. Nos vamos a la cocina. Me están pidiendo renovación de votos, yo te acompaño. No me puedes dejar así. Ya estamos de regreso y está la presentación del plato, escojado de albóndigas. Mira el jugueto, mira el jugueto. ¡Qué delicia! ¡Qué rico! Mira cómo me vestido solamente para recibir las albóndigas. Las albóndigas. Nos vamos rápidamente donde está Cris. Cris, ¿dónde estás? Estoy aquí, mi querida Uchi, porque ya está con nosotros el grupo Sonando. Carlos, Jorge, César y Eduardo. Bienvenidos, chicos, maestros. Muchas gracias, muchas gracias. El maestro Carlos Rincón. Sonando la nueva propuesta de la música con canciones nuevas y rostros nuevos. Oye, Carlos, tú eres un gran compositor. Has compuesto innumerables canciones famosísimas. Entonces, entre los más lindos, ganar Viña del Mar para el Perú. Así es. Imagínate, imagínate. Y les damos las gracias, feliz de estar en nuestro canal, el canal de todos los peruanos. Así es, Carlitos. Y bueno, necesitamos un integrante, de repente... Ay, ay, ay. ¿Verdad con Cris o no? Regreso. No puedes conversar conmigo, tenemos que tener temas de contrato. Contrato, contrato, contrato. Muy bien. Lo bueno es que se puede conversar. Por supuesto. O sea, hay posibilidad. Se puede conversar, se puede conversar. Papito Lindo, invita a la gente para que lo sigan en las redes sociales, escuchen los temas. Se cita Armancia. Bueno. Queremos invitar a todos para que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, como Grupo Sonando. Y el 26 de abril es el estreno de nuestro disco, 10 canciones hermosas para todos ustedes. Puño y letra del maestro Carlitos Rincón. Y para que ustedes disfruten al Grupo Sonando, Amor Prohibido en Más Conectado. Sonando. 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 Te quiero y no lo digo, es un amor en silencio Te quiero y no lo digo, que es así como lo siento Te quiero y no lo digo, y tengo muchos motivos Para no salir heridos, ya sabes que nuestro amor es prohibido Amor prohibido, amor fugitivo Entre las sombras, nuestro amor está vivo Amor prohibido, ese que tengo contigo Dime corazón, si nos separamos o moriremos unidos Amor prohibido, amor fugitivo Entre las sombras, nuestro amor está vivo Amor prohibido, ese que tengo contigo Dime corazón, si nos separamos o moriremos unidos Así arrancamos la semana en el magazine que nos une Mañana nos encontramos 10 en punto de la mañana Que tengas una extraordinaria semana y un lindo día Paz y amor siempre para ti ¡Chau! ¡Chau!